¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Solo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cálmate que vas tú pa' esta vaina! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Grita... ¡Mira Mikel! ¡Oh! Salta de aquí. Salta de aquí. Ándale. Salta de aquí. Pero llega el de tres. Váyanse. ¡Bien! ¡Junto le queda este partido! ¿Cuánto le queda este partido? ¿Cuánto le queda este partido? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Felicidades! 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 ¡Viva, colectiva, saca la bandera! ¿Cuánto le queda este partido? ¡Viva, colectiva, saca la bandera! 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 30 segundos ¡Nastor! ¡Colectiva! ¡Colectiva!